Desde aquella noche en que te vi, no dejo de pensar en ti Hace mucho tiempo que espero esta noche, y hoy quiero que estemos Solos, imagínate tú y yo, deleitándome, yo devorándote Solos, haciendo el amor, compro haciéndonos en mi habitación Solos, imagínate tú y yo, deleitándome, yo devorándote Solos, haciendo el amor, compro haciéndonos en mi habitación Y vamos no pares, entrégate que te quiero dar la noche entera Déjame enseñarte todo lo que tengo, y así poquito a poco me irás conociendo Verás que no te arrepentirás, que puedo dar más, y de ese sueño no querrás despertar De verdad te lo digo, eres todo lo que pido, transcurriendo lentamente la noche me entero de que quieres más Y que vas a aprovechar mientras te pongo en diferentes posiciones Disfrútalo porque me entrego sin razones, tú me llenas de miles de emociones Al escuchar tus latidos, y tu movimiento erótico que me causan algo de satisfacción Ya se nos acuerda la respiración, siento una extraña sensación que no puedo controlar ni parar No lo vayas a olvidar, hace mucho tiempo que espero esta noche Y hoy quiero que estemos Solos, imagínate tú y yo, deleitándome, yo devorándote Solos, haciendo el amor, compro haciéndonos en mi habitación Solos, imagínate tú y yo, deleitándome, yo devorándote Solos, haciendo el amor, compro haciéndonos en mi habitación Desde aquella ocasión te quería decir, eres la princesa que yo quiero para mí Eres dulce, tierna y tan sincera, que por ti yo puse cualquier barrera Princesa de mi cuento, en la realidad, este es el momento Sacarte de mi mente no he podido, salgo por la calle y te imagino Encuentro me tienes baby, vas a ser para mí Mi corazón te clama, quiero que seas mi dama Yo sé que conmigo quieres lo sé Y no pierdas el tiempo bebé, que mi alma a gritos te llama Me imagino yo contigo en mi habitación Dándonos calor, la noche entera quiero estar contigo Ven a mi lado y entrégate Hace mucho tiempo que espero esta noche Y hoy quiero que estemos solos Solos, imagínate tú y yo, deleitándome, yo devorándote Solos, haciendo el amor, compro haciéndonos en mi habitación Solos, imagínate tú y yo, deleitándome, yo devorándote Solos, haciendo el amor, compro haciéndonos en mi habitación Esteban Gil, junto a Chris & P Desde Cali está el Music, D&D Records Con J viene el beat Vamos subiendo poco a poco Recuerda, nuestro momento es ahora Tranquilo Tranquilo Tranquilo